Mari, ya te hice el test de temperamento y resulta que eres una mujer colérica. ¿Colérica yo? Sí, tú. ¿Colérica? Colérica. ¿Pero y por qué colérica? Porque aquí me dio que tú eres una mujer colérica. No, eso está malo, eso está malo, eso yo no soy colérica. Cuenta de qué soy colérica, dime tú qué colérica de qué. Pero no me grites. Ay, ya salió tú melancólica. Ay, pero no tienes por qué gritar. Ay, Nina, por Dios, y tú melancólica. Ay, me estás hiriendo mi corazón, eres colérica. No se lo pierda, no se lo pierda, el próximo jueves a las ocho de la noche, los temperamentos, los temperamentos, no soy colérica. Aquí dice que eres colérica y que yo soy melancólica y también sanguínea. Próximo jueves a las ocho de la noche. Próximo jueves a las ocho de la noche. Melancólica. Que es colérica. No soy colérica. Es colérica. No, no soy colérica. No, no soy colérica. Definitivamente. No, para nada.